por no decir todas buenísimas, para Mariano Rajoy y para otros tantos no va a ser ni mucho menos la mejor tarde. Digo que el 13, por lo tanto, seguramente no le habrá traído mucha suerte porque a esta hora se puede ya prácticamente confirmar que el PNV va a votar sí a la moción de censura y vamos a dejar de tener de presidente a Mariano Rajoy. Algo que se puede consumar en tan solo 24 horas, o sea, mañana viernes. Así que nos vamos a acordar del 31 de mayo, no les digo a ustedes, del 1 de junio. Dicho esto, yo les saludo, les habla como siempre José Augusto González en esta tarde de radio que ustedes pueden seguir a través de la red, a través de rommurcia.es y por supuesto también a través de nuestro Facebook, donde en la página de Facebook de la emisora, facebook.com barra rommurciaradio pueden seguir las evoluciones de esta tertulia que tiene lugar en el estudio 1 de rom, en streaming de vídeo y en la app también, oigan, si nos quieren escuchar, perfecto. Y por si faltara algo, no tengan ustedes la menor duda, también pueden ustedes informarse de lo que ocurre aquí a través de las redes sociales. O sea, entran ustedes a Twitter y también sabrán lo que dicen nuestros contortulios y podrán enlazar pinchando en el enlace que hay del Facebook o del audio. Vamos, que son múltiples las formas que tienen ustedes de poder enterarse de lo que van a contar, de lo que van a hablar y de lo que van a opinar nuestros contortulios, que en este preciso instante están siendo fotografiados por la mano de nuestra querida Blanca Pérez de Tudela y uno de esos móviles increíbles, que hacen maravillas. Esta gente es guapa de por sí y la verdad que tampoco necesita mucha mejora, tienen un margen escaso en ese sentido. Abrimos micrófono ya, por favor, al resto de compañeros de la mesa. Saludo, voy saludando a quienes ya están en el estudio. Pedro Juan Martín, presentador de este programa. Pedro Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Un placer compartir contigo. No, no, para mí el placer de compartir es para mí. O sea, yo soy yo el que comparte contigo. Ah, soy yo. No, no, yo comparto contigo. Ah, vale. Claro, tú eres el presentador, el que comparte eso. Vale, vale, vale. Perfecto. No, yo me siento muy bien porque con la introducción que hemos tenido y estas fotografías me siento ya retratado, claramente. Literalmente. Literalmente en este programa ya estamos retratados. Los que están al lado izquierdo se nota que están retratados a la izquierda y los que estamos al lado derecho se nota que estamos retratados a la derecha. Menos uno que genera dudas. ¿Quién será? ¿Quién será ese uno? Bien, pues como presentador de este programa, por favor, presenta tú al resto de contertulio que hay en la mesa porque yo ya no me levanto porque dejar el espacio, pues tampoco es. No, porque tengo la sensación de que esta tarde va a ser intensa. Sí, no, no, lo va a ser. Entonces necesito que tú pongas un poco de orden desde el principio. Hombre, yo convoco presentador, soy capaz de hacer cualquier cosa. Adelante. ¿Dónde están tus cascos, por cierto? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué has hecho? Los tengo aquí. Joder, es que tienes una pinta de presentador. El tío lo llevaba en la pierna. O sea, por favor, una foto de estos ahora después, porque de verdad que es maravilloso. Ahora después, ahora después. Adelante, Pedro Juan, no digo nada más, perdona, que te he contado. ¿Ya puedes presentar? Sí. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como co-presentamos, yo presento a mis compañeros de la izquierda y tú a los de la derecha. Qué detalle, qué elegancia la tuya. En el bando de la izquierda hemos montado un equipo liderado por Nacho Cerezula. Bien, bien. Pero de la izquierda solamente de posición. Hombre, claro. ¿De qué tipo de posición? ¿Política, física? Física, física. Ah, bien, bien. El matiz era necesario. Sí, sí. Son los apuntes del co-presentador. Después del día de hoy, solamente física. Correcto. Perdón, eh. La posición más ambigua dentro de este tramo de la izquierda, la ocupa Enrique Nieto, está en el centro, en el centro entre dos extremos. Se supone que cada extremo representa una posición, pero él está en el centro. Qué dominio del espacio. Quiero decir que yo no conozco a nadie más de extrema izquierda que yo. Quiero decirte que… A lo mejor lo hay, pero no he visto yo, no he tenido yo ocasión de conocer. Conocí a la pasionaria, que además tuve la ocasión de estar hablando con ella algún rato. Que estaba a tu derecha a ella. Y yo la encontré así, un poco ya basada de… O sea… Bien. O sea… Ha quedado claro. Ya creo que no es la más presentación. Como veis, esta banda está muy equilibrada. Aquí está Nacho, que se ha manifestado como de ultraderecha y yo, que me manifiesto como de la izquierda. No, no. Yo no he dicho ultraderecha. Hay un equilibrio notable. Yo he dicho que no me considero de la izquierda de hoy, del día de hoy en absoluto, que no me identifico con nada de la izquierda de hoy. Yo me identifico con el día. Hoy es el día del corpus. Del corpus. Hombre, ya se sabe que hay tres jueves al cabo del año, ¿no? Efectivamente, que son claves y uno está el día común. Y un dato histórico. Sí. Que se produjo ayer, pero que los medios de comunicación no se han hecho eco. ¿Qué coño? Digo, ¿qué espita? ¿Qué pasa? Hace el 30 de mayo de 1929, hace 99 años justo, Alfonso XIII consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús. A Tiza. Y eso ha sido una noticia que los medios no... Los medios que no estamos para nada. No lo digo porque el año que viene hacemos el centenario. Eso sí que es verdad. Hombre, claro, de 99 no falta uno, pues justo 100. Te veo bien, ¿eh? Entre numéricamente y con el espacio presentador, te veo lo tuyo. Está bien, pues esto es lo que están viendo y escuchando todos ustedes. Mientras que Rajoy se ha ausentado, lo doy. Yo voy contando cosas de copresentador. Sí, sí. El copresentador en la radio es como el sobresaliente en los toros. O sea, solo sale cuando el matador tiene algún tipo de indisposición y no está presto a lidiar al toro. Y yo estoy para eso. Entonces, Rajoy, pues ya se sabe que se ha ausentado del Congreso. Se ve que tiene un mal día. Tontería que he dicho. Por la banda derecha, físicamente, ya que se ubique él de la otra manera que quiera, por la banda derecha con sprint, yo diría además con dribbling, con dribbling, con una habilidad para el regate notable. No solo entre los micrófonos, ya quisierais verle, lo veis en las redes sociales, tiene una cintura, bueno, 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 bueno. Está Antonio Rentero. Antonio, muy buenas, hombre. Muy buenas. 120 de cintura, en concreto. Oye, me agrada que estén Nacho y Enrique tan cerca. Sí. ¿Te refieres de ellos entre la ultra derecha y la izquierda? Claro, cada uno está tan al extremo que ya está comenzando a encontrarse por el otro lado. Están haciendo un homenaje al cine español con aquella película de Los extremeños se tocan. Haremos una vista a través de encontrarnos. Estaban tan distantes que terminaron aproximándose. No creo yo que estemos tan separados. No, no. Claramente eso era una broma. Sí. No os ha enterado nadie. No os preocupéis. Continúo presentando, co-presentando, perdón. Continúo co-presentando en este caso justo en el medio de los dos extremos de la derecha, ¿verdad? Está periodista, bueno, también con llegada. Va muy bien por arriba en el remate de cabeza. Tiene potencia física y no exento de clase. Estoy hablando del periodista de televisión española, buen amigo de la casa. Don Manuel Segura, buenas tardes, hombre. Bienvenido. Buenas tardes. Yo soy como Manu Sarabia. ¿Te acuerdas? Qué elegancia con la zurda jugando. ¿Te acuerdas, no? O sea, yo me muevo en ese centro de campo ofensivo. Sí, sí, sí. Y bueno, estoy aquí para lo que me mandéis. Pues yo no mando nada, pero sí que te puedo decir que yo creo que tengo a mi gente preparada para darte una noticia. Cuéntame. Ha sonado así duro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora que he ido buscando... Espera, presentador, que como no te has puesto los auriculares, no estás escuchando la canción. Que lo hemos puesto... No, no, no te preocupes. Está sonando el compañero feliz en honor de don Manuel Segura. Un aplauso. Feliz cumpleaños, Manolo. Felicidades. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Un placer. Me encanta esta versión del cumpleaños feliz de Parchís. ¿La habéis oído, no? Dale, dale, dale. Venga, 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 suena. Ya está. Muchas gracias, Control. Están en todo estas chicas, de verdad, qué maravilla. Nos ha tomado el pelo. Yo creía que era, de verdad, es que me acaba de llegar también el aviso por línea interior de una información que procede de Moncloa. ¿Qué ha pasado? Que Rajoy ha descartado que vaya a entrenar al Madrid. ¡Ah! No, mata un disgusto, coño. Pues yo ya estaba haciendo mis cálculos. Fíjate que le habían hecho el hueco, que parecía que la cosa ahí ya... No, lo ha descartado. Bueno, pues nada, Mariano, te deseamos lo mejor en tu nueva etapa, que no sabemos de qué va a ser. Solo voy a señalar que hoy es el Día de la Flor. Al micrófono, señor. En Cartagena ha sido... Perdona, Enrique, me dice, por favor, que te acerques al micrófono. El día 31 de mayo era el Día de la Flor y se llevaba una flor a la Virgen de la Caridad. Entonces, nacer en el Día de la Flor, Manolo, es una cosa fantástica. Enrique, yo cuando descubrí que había nacido en la misma fecha que dos personas, para mí, antagónicas, por diversas razones, como son Clint Eastwood, al que admiro como realizador de cine y como actor... Es su cumpleaños hoy también. Y Alfonso Guerra. ¡Uf! Sí, son antagónicos. Sí, son antagónicos, sí. Pues realmente dije, en fin, no sé hacia qué bando inclinarme, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora Alfonso Guerra, que se ha vuelto el hombre muy vehemente. El otro día pronunció una conferencia en Sevilla, que está circulando por ahí de forma viral, por lo menos un extracto de ella, en fin, hablando de la grandeza de este país y otra serie de cosas que, bueno, cuando vestían la pana, uno no recordaba esos discursos. Pero en fin, siempre la gente está a tiempo de... Cuando hablas de guerra y recuerdas esos tiempos y tal, ¿no te parece que la política, ya que estamos en un día como el de hoy, con el debate en el Parlamento, he estado escuchando a algunos de las intervenciones y tal, ¿no te parece que aquellos políticos eran otra cosa? Por supuesto, algo mucho más... Me encanta el debate. Con mucho más cuajo, que se llama quien venga, con mucho más fondo. Yo conocí algunos de ellos, por ejemplo, Alfonso, hablé con él alguna vez y te aseguro que eran personas... Yo me acuerdo que cuando Felipe González entraba en una habitación, se notaba que había entrado el presidente del gobierno de España, ¿sabes? Tenía una especie como de prestancia. Y luego te miraba, miraba a la gente y yo creo que nos iba haciendo una radiografía a cada uno y decía, este tal, este cual, este tal. Y te hablo de él y te hablo de otros políticos de la época esta. Carrillo, otro tío que era inmenso, Calvo Sotelo, un tío que era de aquí, conectado aquí con Murcia, como sabéis. Tuve yo algunas conversaciones largas con él y tal, un tío fantástico, gente con una profundidad de pensamiento, con una cultura bastante potente y tal. Oyendo hoy a los que he oído en esto, por ejemplo, bueno, he oído a Rajoy, he oído a este, al del PSOE, ¿cómo se llama el portavoz del PSOE? José Luis Ábalos. Ábalos. Ábalos, sí. Y he oído también a Pedro Sánchez y tal. Yo encuentro una falta de profundidad, de cuajo, que se dice aquí, es que no se me ocurra otra persona. De identidad, de... Sí, que la he hecho muchísimo de mí. ¿Estáis de acuerdo con Enrique Nieto? Sí. Sí, yo recuerdo cuando me presentaron a Adolfo Suárez, que me lo presentaron en la puerta del Hotel Siete Coronas, y siempre cuando alguien me pregunta, oye, de la gente que has conocido en tu profesión, ¿cuál es la que más te ha impresionado? ¿Cuáles son las que más te han impresionado? Siempre menciono a Adolfo Suárez, porque era un tipo que te daba la mano, te miraba la cara, y daba la sensación de que en ese momento tú eras la única persona importante que había en el mundo, porque tenía delante al que ya no era presidente del gobierno en esa fecha, porque estaba en el CDS, ya era el líder del CDS. Pero recuerdo que me lo presentaron en la puerta del Siete Coronas y yo me quedaba absolutamente impactado por el carisma que tenía este hombre, ¿no? Pues fíjate, Aznar, siendo lo que era, que era un chiquilicuatre, sí, físico y tal, también tenía un toque de pillería, cuando hablamos con él, una cosa así como de... De enganche, de enganche, que estaba bien. Sin embargo, Rajoy, Rajoy, primero, mis palabras no lo ofendan, pero físicamente de cerca es la leche, es feísimo, tío. Fíjate que no lo parece, eh, viéndelo por la tele. No, 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 por la tele no lo parece. Pero así que me parece que sea George Clooney, eh. Ese pelo que lleva... Sí, que le han puesto, que le han puesto. Y luego, tiene una boca así, un poco extraña, de dientes. Un accidente que tuvo de coche en su juventud y... Pues, no sé, pero resulta feo. Y además, tú, muchas gracias. Que le da igual por lo que sea. El día que hablé con él, vino, había venido a la Universidad Politécnica de Cartagena y entonces yo estaba allí porque era del consejo y me presentaron y me puse a hablar con él. Se quedó y empecé a decir disparates. Bastantes cosas así un poco sarcásticas y tal. Y me estaba mirando y de pronto me dijo una frase que no se me olvidará nunca. Dice, oye, ¿quién han dicho que eres tú? No, no quién eres, sino ¿quién han dicho que eres tú? Y digo, nadie. Enorme. Oye, un diálogo de altura, de altura. Pero la frase esa es, oye, ¿quién han dicho que eres tú? Iba con, bueno, iba con Ramón Luis, iba con... Tenía un acto sobre la cultura que se hizo en Cartagena. Y fue abundante, de verdad. En fin, que yo creo que no hemos ido ganando con los líderes políticos. Yo creo que hemos retrocedido en eso porque el carisma que tenían... Pero ya no solamente, Enrique, acuérdate, los líderes nacionales. Es que en esta región hemos tenido gente muy válida que no han sido superados, por lo menos yo, en fin, en la perspectiva del tiempo así lo veo. Yo recuerdo, por ejemplo, pues no sé, voy a empezar por la derecha, Juan Ramón Calero. Juan Ramón Calero llegó a ser portavoz parlamentario del Partido Popular, entonces Alianza Popular, junto con otros dos señores que se llaman José María Aznar y Rodrigo Rato. Sí, señor. Nombrados por Fraga. Si seguimos por el centro, pues aquí hemos tenido, no era, digamos, murciano, 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 pero hemos tenido un ministro como era Joaquín Garrigues, que en su momento fue un hombre bastante enigmático dentro de la Unión de Centro Democrático. O Joaquín Esteban Monpeán, que murió no hace mucho tiempo, llegó a ser gobernador, director general de Administración Local y gobernador civil de Córdoba. Hemos tenido por la izquierda a gente como Juan Manuel Guía Garay, que llegó aquí de delegado del Gobierno, habiendo estado negociando en Argel con la cúpula de ETA. Un hombre interesantísimo. El Guía Garay era un hombre que tú te ponías a hablar con él y sabías que estabas hablando con alguien que sabía mucho, que tenía muchos conocimientos. Y que era muy inteligente y que te iba a decir lo que él quisiera decirte, pero que desde luego era un placer estar con él. Yo fui a entrevistarle una vez al Gobierno Civil o a la delegación del Gobierno, porque yo era entonces corresponsal de ABC aquí en la región. Y me habían dicho, bueno, el jefe de Nacional me llamó y me dijo que Anson tenía mucho interés en que le hiciera una entrevista y fui a entrevistarle. Anson entonces dirigía la ABC y estuve con él, pues una hora y media en su despacho, estuvimos hablando y aquella entrevista se publicó en las páginas de Nacional de ABC. Y la verdad es que a mí el personaje me cautivó. Y luego, ya para finalizar, acuérdate de aquel secretario general del Partido Comunista que hubo aquí en Morcia, Agustín Sánchez Trigueros, que murió desgraciadamente en aquel accidente en Quintanar de la Orden cuando regresaban de Madrid. Bueno, pues esta gente yo la conocí en su momento, yo era un principiante en este oficio, pero recuerdo el carisma que tenían y cómo vivían la política y sobre todo que eran gente que iban a aportar, a aportar y estaban construyendo algo y sabían que esto era el futuro de sus hijos, de sus nietos y tal. Pero es que lo que veo ahora, ya digo, no es su libella, como decía aquella canción. Estamos hablando demasiado, por lo menos yo. Pero sí quiero señalar que hasta, yéndote más atrás a la pura transición que yo conocí y viví, los políticos de la transición de Murcia, incluso gente sin formación, como Andrés Hernández Ross, era un hombre con un afán por sacar cosas adelante, por hacer, porque la región tuviera su autonomía. Tú no puedes imaginar cómo luchó aquel hombre por aquello. La gente, cuando se pactó que la Asamblea Regional, o sea, que el Legislativo fuera a Cartagena, las luchas que hubo dentro del propio Partido Socialista, que entonces partían totalmente en lo acalado, pero consiguió Enrique Escudero, que ya falleció, fue el artífice de que eso fuese allí para darle a Cartagena la importancia que debía de tener, ya que no era provincia y ni falta que le hacía, sí le venía muy bien que fuese la capital del Legislativo en Murcia. Y luego, Carlos Collado es una persona que como presidente de la Asamblea funcionó estupendamente, y Miguel Navarro, como presidente de la Asamblea, igual, un tío que le dio a la Asamblea una vida, que luego Paco Celdrán, en los 20 años que fue presidente, la hizo dormirse hasta… Pero vamos, hasta que no dormía todos. Son unas personas que no son tan importantes, digamos así, entre comillas, como las que tú decías. También son personas que han tenido algún valor a destacar muy fuerte. O sea, les ha importado la región más que nada. Se han interesado por que esto funcione. Y yo me acuerdo muy bien de aquellos tiempos, del 78 al 82, esos años, fueron tremendos en la región de Murcia de gente dejándose la vida. No dormían. Y además nadie cobraba nada. Todo el mundo lo hacía por… Yo, si me permitís, es por ayudar a nuestros oyentes. Sí, al micro, por favor. Sí, sí, a nuestros oyentes, porque, claro, a lo mejor están viendo y escuchando, sobre todo escuchando más que viendo… Nombres que igual no conocen tanto, ¿te refieres? No, el hecho de que no saben muy bien, a lo mejor, de por qué estamos hablando de esto. Sí, el que se incorpore de nuevo estarán disponibles. Claro, y estos señores, ¿por qué están hablando de un programa que estaba grabado ya hace 20 años? No, será un podcast. No, es muy bien que antropológicamente aclaremos de que… Esta es la forma que, de una forma sutil, estamos indicando de que, en política, hubo un tiempo pasado… Que fue bastante mejor. …bastante mejor que el presente. Lo digo por aclarar. Me parece… Yo es que estaba escuchando esos recuerdos del joven periodista que conoce a las figuras que llegan a ser históricas y el recuerdo que queda ahora. Pero, claro, ¿qué memoria quedará el día de mañana, dentro de 20, 30 años, cuando le preguntes al joven periodista de hoy que se está chupando las ruedas de prensa y dice Pues sí, yo recuerdo aquellos debates entre Miguel Sánchez y Fernando López Mira. Tela, tela el asunto. Es que solo decirlo, solo decirlo, nosotros que hemos conocido a esta gente… Estuve del último en la asamblea. Oye, ya he sobrevivido. Pues ya son ganas. No, pero bueno, que hace 15 días que le preguntaron preguntas al presidente y fui. Te aburrías. Escribí algo. Te aburrías. Y estoy, lo de Miguel Sánchez, ni el enemigo más terrible que pueda tener el presidente López Mira le habla en ese tono. Pero, vamos, no quiero decirte, nada más que le faltó sacar una navaja y grabársela en plena servicio. O sea, fue una cosa… Qué cariño le tenemos aquí a Miguel Sánchez. Qué cariño. Y yo estaba allí, con los ojos así, digo, pero este es el aliado de… Para disimular. Que lo mantiene el gobierno. Para disimular. Te dijo de todo. Menos guapo. En Bustero, Farfulla, yo qué sé, Inletrao… Y el otro aguantando. El otro aguantando. Y el otro aguantando. Farfulla es muy de Miguel Sánchez. Me ha ofendido usted, señor Sánchez. La verdad es que me ha ofendido usted. Pero lo puso desventurado. Pues sí que se ofende usted rápido. A la buru este… Urra al buru. Pero que le puede llamar a la buru que hay confianza. Urra al buru topete. Urra al buru le… Estuvo un becho más blando. A sus órdenes. Urra al buru estuvo… Fue una persona más amable. Es que es lo único salvable que hay ahí dentro. Es el mejor político que hay en la actualidad. Urra al buru es un político, yo siempre lo digo, Urra al buru es un político que en el Partido Socialista hubiera sido un valor en alza absoluto. Sí, totalmente. Lo que pasa es que… Si no lo hubieran segado la hierba, bajo los pies como acostumbran. También encaja un poco, raramente en Podemos, sabéis que él es del sector rejonista, a pesar de que ahora ha tenido que dar la cara por Pablo Iglesias en el tema del chalé. No le ha quedado. Claro, lo ha hecho por una cuestión pura y llanamente de disciplina, me imagino. Sí, sí, no le ha quedado otra. Porque, claro, ¿cómo vas a criticar la gestión del secretario general? Oye, has hecho un comentario, perdona, que no quiero que… Empieza a faltarme. Desapercibido, pero es muy importante. Otra cosa. Es decir, cuando tú hablas eso de segar la hierba bajo los pies, refiriéndote al Partido Socialista, yo mantengo la teoría… Si yo mantengo la teoría de que quizá, a nivel del partido político, el que mejor sabe traicionar es el Partido Socialista, a sus propios miembros, me refiero, o no. Se refieren a sí mismos como un partido centenario, y lo ha hecho Pedro Sánchez, y claro, es que tienen mucha experiencia en eso. Ah, es por edad. Yo, por citar a un referente cultural, el frutero de Aida, ya decía aquello de que con esta izquierda tan dividida no vamos a ganar nunca una guerra civil. Y siguen así. Solo quería apuntar un detalle a propósito de los comentarios que habéis hecho de los nombres de los grandes políticos que habéis ido mencionando. Uno de ellos lo ha mencionado Manolo Segura, que es Juan Ramón Calero. Yo a Juan Ramón Calero solo he tenido oportunidad de saludarle dos veces en mi vida, porque no he coincidido en mi labor periodística con él en la etapa, lógicamente, en la que él trabajaba. Pero, como digo, dos veces. El caso es que hace dos años, justo ahora hace dos años, en un viaje que hice a Madrid, relámpago de estos de un día, bueno, confieso, iba a haber una semifinal del Madrid con el Manchester City en el Bernabéu, paramos a comer en uno de los clásicos, qué raro, ¿no? Qué raro que... Que lo ha soltado por... Manchester City, no podía ser otro, ¿eh? Pero te fuiste en avión de asociación. No, iba en el coche de un amigo, que era un avión, pues llevaba un menú, carro, llevaba... El caso es que íbamos tres y nos paramos a comer en uno de los clásicos que todos conocemos también, que es el Juanito, en la roda. ¿Miguelitos? ¿Miguelitos? No, comimos una carne buena, los Miguelitos los dejamos para vuelta. Por llegar al campo ligeros, ¿sabes? Tampoco era plan... Pero a la vuelta sí, a la vuelta con Miguelitos, porque si vas por ahí ya lo dices reentero. O sea, es que si vas por ahí y no vuelves con Miguelitos... No vuelves con Miguelitos es como si no vayas a Madrid. Efectivamente. El caso es que... De hecho, tu mujer empezaría a mosquearse si le dices que has ido a Madrid y vienes sin Miguelitos. Y ya has tenido Madrid. Cosa que han aprovechado alguna gasolinera y otros centros aquí en Murcia para vender Miguelitos. Para vender Miguelitos. Cariño, he ido a Madrid, aquí están los Miguelitos y tú mirándolos así. Que si tú los Miguelitos no los compras en la roda... No, no, no saben igual. No son Miguelitos. El detalle simplemente es que estábamos comiendo... Yo, además, sigo confesando, iba con un buen amigo, se llama Antonio y con otro buen amigo que se llama Miguel Graulet, que todos conocéis aquí y que es amigo personal desde hace veintitantos años. Y estábamos allí comiendo cuando de repente un señor nos entra por detrás y se oye la voz en lo primero. José Augusto, Miguel, hombre, ¿cómo estáis? Yo me doy la vuelta y era Juan Ramón Calero. Y digo, coño, acabáramos. Iba también al Bernabéu, por cierto, no era casualidad. Coincidimos allí. Pero el detalle estuvo en dos cuestiones. La primera es que se acercó él a saludarnos. No nos vio en la mesa. Yo si lo hubiera visto seguramente me habría acercado también. Pero él se anticipó a saludarnos. Luego que se acordara de mi nombre ya me sorprendió mucho porque yo le he saludado, insisto, dos veces en mi vida. No habré hablado con él en total ni diez minutos. Y además se molestó en ese saludo también en conocer al tercero en discordia que no lo conocía de nada. Y lo hizo con una elegancia que te dejaba esa muestra de gran político que hemos conocido antaño. Juan Ramón Calero lo primero es un hombre que es un abogado del Estado. Quiero decir, es un hombre que tiene estudios. Y al tener estudios también eso se nota mucho. Tiene mucho nivel. Y luego Juan Ramón era un hombre que lo que decía antes Manuel, lo que él recordaba, cuando estuvo en esa terna, pudo ser el siguiente presidente del gobierno. Sí, sí, sí. Y cómo fue que aquí en Murcia se lo cepillaron. Yo estuve de testigo en ese congreso del PP donde fue asesinado en el más... Era una cosa ya de tragedia griega, quiero decirte, ¡plaf! El cuchillo. Siempre me acordaré cuando se empezó a filtrar en el congreso que habían presentado una segunda candidatura, que no era la de Juan Ramón Calero, personas como Canovera, Carlos Llamazares, Antonio Cerdá, todos buscando, corriendo por allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que han presentado otra lista, y era la lista de Miguel Ángel Cámara y de Ramón Luis Valcárcel, que lo tenían todo preparado. Además, de una manera tremenda, porque Juan Ramón estaba en Madrid, era el presidente del PP. Vosotros tenéis que haber visto a Juan Ramón entrar en el Partido Popular cuando venía de Madrid. Me recordaba la mili. Todo el mundo se ponía de pie, ¡hola, presidente! Y se ponían de pie, ¡plaf! Y él decía, por favor, no me molestéis la siguiente media hora. No sé cuántos, daban unas cuantas órdenes claras y todo el mundo bajaba la cabeza. Y mientras que estaba en Madrid, Miguel Ángel y Ramón Luis se dedicaban a ir a las distintas delegaciones del PP en la región a prepararse la entrada de ellos. Pero para él estaban haciendo lo que tenían que hacer. Era el secretario general del partido, o sea, eran su mano derecha y su mano izquierda. Los que iban por todos sitios arreglando las cosas que tenían que hacer. Me llamaban y decían, presidente, hemos estado en Torrepacheco y hemos arreglado el tema de Torrepacheco. Hemos ido a Mazarrón y tal. Y cuando se hizo el Congreso, de pronto lo que tenían era todo arregladito para apartar... Tuvieron suerte de que era un partido político porque si llegan a ser el ejército, al amanecer, delante de una tapia, hay un pelotón delante de Cámara y de Ramón Luis. Bien, entonces en aquel momento pasó como una cosa de gente joven que se hace con el partido. Bueno, y la cosa incluso tuvo su gracia. Lo que pasa es que luego se vio lo que pasaba con el PP realmente y ahora ya en los 20 años últimos pues también se ha visto lo que ha pasado y a dónde ha ido cada uno. Una cuestión solamente que quiero apuntar y dejar sobre la mesa. Los que están escuchándonos desde el principio se lo estarán preguntando y los que han llegado después y lo estén viendo por Facebook se lo estarán preguntando también. Bien, ¿funciona el micrófono de Nacho Cerezuela? Sí, hombre. Lo que pasa es que yo estoy escuchando con mucha atención a Enrique porque aprendo mucho también de él. Y yo solamente he tenido la oportunidad de conocer así personas que me habían impresionado. No era ningún político. Para mí era algo más. Era mucho más como persona y como preparación. Tú has dicho que tenía formación. Que fue a Santiago Grisolía. No sé si el premio Príncipe de Asturias con el tema del genoma. Y es, como bien describéis, una persona que solamente con la presencia tiene un aura alrededor que no sabe lo que transmite pero que al final digamos que que te da una sensación de respeto, de tener una gran capacidad de conocimiento. Y si tenéis un poco de conocimiento de la vida de este señor es increíble lo que dice este señor. Yo como detalle yo lo conocí en el Museo Arqueológico de Alicante en el MARC que había una exposición de Perú y pues tuve la suerte de estar con él dos horas o dos horas y pico y bueno, normalmente en las exposiciones nosotros vamos con cierta prisa de bueno, vamos a ver esto vamos a te fijas en los detalles vas viendo no, este hombre fue panel por panel se paraba se lo leía miraba estudiaba preguntaba iba al otro toda la exposición vio hasta el vídeo que eso normalmente no lo veo ninguno vio hasta el vídeo dijo no tengo prisa si yo tengo que ya que estoy aquí aprovecho o sea una persona con una capacidad de aprender cosas y de transmitirlas que fue impresionante ¿cuántos años hace de eso? aproximadamente pues aproximadamente ocho años ocho años en aquel entonces Santiago Grisolía ya tenía 87 años sí, sí, sí cuidado porque ahora mismo tiene 95 sí, sí entonces hay que pensar en eso es que he recordado una capacidad pero no le hacía tan mayor no sé si vosotros opináis lo mismo pero eso al menos fantástico gran aportación de que todas las personas importantes las personas más importantes y más interesantes que he conocido en mi vida en cualquier campo han sido las más sencillas las más humildes las más normales las desprovistas de cualquier tipo de presunción mientras que he conocido cantidad de medianías y por abajo y medianidades creídos, soberbios que me han contado su historia y sus méritos en los primeros cinco minutos que los he conocido yo recuerdo cuando fui una vez al casino de Murcia a entrevistar a José Luis López Aranguren que vino a dar una conferencia yo pensé hombre José Luis López Aranguren madre mía como yo que era un chaval de veintitantos años como yo le voy a entrar a este hombre qué maravilla qué maravilla bueno pues me trató con una delicadeza y con una qué bien no puedo decir lo mismo de Rafael Alberti fíjate era un hombre que escribía como los ángeles pero tenía muy mala leche sí, sí, sí y claro yo ya lo cogí anciano vino a la CAM a dar también una charla y recuerdo aquella rueda de prensa un tanto accidentada porque en fin Alberti el hombre era un tanto sui generis yo Alberti no me lo toques porque tuve la ocasión de estar con él bueno no mucho tiempo pero sí un ratito y sobre todo me dediqué un libro y me hizo un dibujo le cogí una buena tarde y además se lo dedico a mis cuatro hijos con lo cual el libro lo tengo allí como una cosa fantástica además con la misma línea del dibujo puso a Enrique Víctor Guillermo Pablo y una paloma de esas que él pintaba y fue le tengo muchísima fe aparte de que como poetas la leche que esa es otra si son tan buenos se pueden permitir también tener malas sombras quiero decirte que Alberti se puede permitir tener malas sombras sí ahora también a mucho alguien le disculpas todo sí pero sencillez pero yo me refiero por ejemplo Emilio Lledo quizás tú no decías que era la persona esta Santiago era la persona que tú más te ha impresionado pues a mí sin lugar a dudar Emilio Lledo con el cual vino a dar una conferencia pude cenar con él cenamos Pepe Moreno y no sé quién más poca gente era Emilio Lledo a todas horas es decir pero allí comiendo y de una persona sensacional yo tuve la suerte no sé si conocisteis a José Luis a Juan Luis Arzuaga personalmente también una persona pero es curioso que estamos fíjate que nos vamos por el lado científico y todas nos producen a mí personalmente mucho respeto mucha admiración tremenda sin embargo del lado político yo no he tenido a lo mejor la fortuna de gracia de conocer a Alfonso Guerra pero a mí no me merece ninguna admiración ni respeto como estos científicos también es algo muy personal también es algo muy personal pero coincidimos bastante en estas cosas personales yo creo que al final cuando ves una persona que ha trabajado lo que ha trabajado y que ha luchado y que en su disciplina es una persona reconocida a nivel internacional y aquí tenemos gente que son políticos de tres al cuarto que por estar en una ciudad en un municipio no lo conocen casi ni en su casa a la hora de comer se creen que son los reyes de todo esto y eso no hemos entrado todavía en materia del debate de hoy pero hoy yo creo que lo que impera en la clase política y lo que estamos viendo es una mediocridad rayando lo chavacano y lo ruin que tenemos de la clase política Ruiz Ruiz no, no, ruin con N además con N de negado yo tengo que decir algo en defensa yo le hice una entrevista a cada uno de los diputados regionales de la última legislatura y se publicó en la prensa ¿se las hiciste a todos los diputados? a todos los 45 qué maravilla la última esta no la anterior y esta bien de salud mental Enrique lo hice otra vez lo hice en una legislatura en la última que fue Carlos ¿Collado? Carlos Collado fue presidente lo hice y se hizo un libro con eso y entonces pasaron los años me dijeron que por qué no lo hacía otra vez en el periódico la otra vez lo hice publicado en La Verdad y esta vez lo he hecho en La Opinion y entonces pues también se ha hecho un libro con eso y pero lo que vengo a decir es lo interesante que fue porque vinieron todos a mi estudio los 45 vinieron a mi estudio incluido el presidente que cuando yo dije que yo iba a verlo a él no, no yo voy también a otro estudio y entonces tuve con ellos unas conversaciones largas como de dos, tres horas tranquilas allí en el estudio que se estaba muy bien Confiesa Enrique que ahora que no nos oye nadie con alguno te despacharías en diez minutos entonces sí entonces el problema es o sea hay una diferencia enorme entre unos y otros quiero decirte hay gente que está ahí por vocación que se ha dejado cosas las cuales podía ganar más dinero o ser más feliz ser más feliz pero realmente lo siente y oye y están ahí por eso y tal luego hay gente patética patética o sea gente sin oficio ni beneficio que está ahí porque tiene que y está dispuesto a matar luego hay gente que está a lo mejor en un partido con una ideología más o menos que se mueve en un esto y él está en el extremo absoluto y fatal o sea por ejemplo yo he visto a un diputado sonarle la alarma sonarle el teléfono y y era bueno el himno nacional bien y entonces yo decirle tal y entonces y para mí Franco es no sé qué y era uno allí de estos o sea entonces quiero decirte que hay de todo ese no era de Podemos ¿verdad? no, no pero sin embargo quiero decirte en el mismo partido en todos los partidos hay gente estupenda y inteligentes y cojonudos y buenísimos te hablabas de las entrevistas Enrique yo hice en los años 80 en la hoja del lunes unas entrevistas a los alcaldes de entonces y estaba acordándome cuando lo estaban mencionando ¿no? que se llamó aquellas que hicieron los 45 principales un poco en la línea de lo de la que bueno los 40 principales de la SER bueno yo recuerdo que entrevisté a gente como Pedro García Esteller que era amigo mío y alcalde de Caravaca y era un señor lo conocí bastante también entrevisté a Pepe Méndez que era alcalde de Murcia otro señor otro señor con mayúsculas creo recordar que en aquellas fechas el alcalde de Cartagena era Antonio Vallejo del partido cantonal que era otro señor parece ser que tú en eso no coincides por lo menos a mí me trató por lo menos a mí me trató muy bien Pedro Jiménez era el alcalde de Torre Pacheco a la gestión no a la persona claro y podría seguir y podría seguir y podría seguir claro tú lo ves eso en la perspectiva del tiempo y ves lo que ha venido después y lo que hemos tenido y la gente con la que hemos convivido y tal y luego y lo peor es la profesionalización de la política lo que tú hablabas es decir gente que el día que deje ahora posiblemente en este país se va a producir una hecatombe porque si hay un partido que sale del gobierno central pues habrá una serie de cargos dependientes de él que tendrán que salir y algunos pues veremos a ver qué es lo que hace me imagino que el partido nos reenganchará en otros oficios y beneficios es que estamos perdón es que estamos hablando de hace 20 25 años donde hemos estamos de acuerdo en que la clase política no era la misma que había hoy yo creo que el espectáculo de hoy es verdaderamente lamentable porque no estamos pensando en España ni en los españoles aquí lo que se está votando es el poder y el partido o sea ya no voto a favor de que gobierne Pedro Sánchez sino que estoy votando a favor de que no gobierne un partido es que no estamos votando unos principios en España hace mucho tiempo que se vota en contra aquí no se está votando a favor del partido se está votando en contra del partido vamos a ver si este hombre como se llame Rajoy hubiese hubiese este individuo este presidente del gobierno del que usted me habla hubiese dimitido como le correspondía después de leer la sentencia a mi juicio si tratando de verdad que eso justifica por supuesto como es posible que un hombre pero como es posible que te pongas a liarte ahora con gente que has estado criticando hace dos meses con los independentistas eso es justificable para un partido lo que es justificable es cuando quiere llegar al poder pero por qué no miráis la lectura de cómo un señor es capaz de poner a todos los demás en su contra estamos de acuerdo si yo no estoy a favor de yo no estoy diciendo que está a favor de porque mira que es difícil también mira que es difícil que un señor no está a favor de eso bueno ciudadanos ya sabemos que nunca juega a lo mejor es una situación más lógica al final ciudadano se va a quedar solo al lado de Rajoy ¿por qué? porque hasta coalición canaria esta tarde ha cambiado el voto a última hora su portavoz ahora más ha dicho que no va a votar en contra aquí van todos a pillar algo porque todos le están pidiendo los presupuestos están ya no 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 si si se van a mantener los que no quería el PSOE los vamos a mantener es curioso pero bueno no digas una cosa en la contraria no no es que esos presupuestos no los quería el PSOE y ahora los vamos a mantener pero tú estás diciendo que los presupuestos primero has dicho que los presupuestos los iban a quitar y luego que los van a mantener que parece ser que los presupuestos los van a mantener a mí lo que me parece ilógico es que estés en contra de unos presupuestos y ahora que eres presidente digas que los vas a mantener lo que yo no entiendo es que un partido político que se ha mostrado y gracias a ese partido político se ha mostrado coherente con el tema de la unidad de España ahora esté dispuesto a pactar con aquello que quieren romper esa unidad de España lo que hay que hacer es que no puede mantenerse una persona que un juez ha dicho que esa persona no tiene crédito lo que ha lo que ha lo que ha declarado no puede seguir siendo el presidente de esto una persona que pone en una lista de cobros M. Rajoy muy bien y que dice que no no tiene más remedio que quitarse de en medio vamos a ver muy bien convoquen ustedes saque usted el eje presidente y convoquen el decimos pues que la convoque él él no quiere hacer nada que lo hagan los demás lo que no puede ser decir ahora te he hecho y voy a gobernar yo ¿cómo va a gobernar Sánchez? pero de verdad estamos pensando que se puede gobernar un año así o dos años ¿qué condición antes va a tener? si es que no tiene capacidad de gestión si las elecciones van a venir se van a caer por su peso las elecciones dentro de unos meses pase lo que pase dentro de unos cuantos meses fijaros que ha habido la moción de censura y ha subido la bolsa y ha subido ya ha subido el IBEX y ha disminuido la los indicadores macroeconómicos pero fíjate que acaba de anunciar que no iba a dimitir y que el PNV había dicho que sí a la moción de censura y la bolsa se ha caído claro dice Froilán primero de España en Twitter que a Pedro Sánchez solo le ha faltado el apoyo de Guillermo de Orange y de Francis Drake para reunir a todos los enemigos de España eso lo habrá ¿quién se lo habrá archivado a Froilán? Froilánister si uno fuera presidente del gobierno con los apoyos de determinados partidos a mí me parece preocupante es que a eso a eso vamos me parece preocupante que tenéis razón en la predicación esa de que se ha puesto en frente a todos pero hay algunas guerras en las que a mí para ponerme en una detrás o dentro de una trinchera lo que tengo que ver no es quién está en esa trinchera sino quién está enfrente eso le pasó me estaba acordando de que hubo uno hace unos años que puso de acuerdo fíjate que para que esto se pusieran todos en absoluto acuerdo a los jueces todos los jueces recordaréis que se pusieron de repente de acuerdo todos en una cosa en echar a Gallardón ¿verdad? fue una cosa estupenda pues le ha pasado un poco a Rajoy lo mismo o sea es una cosa pero es que tenemos el peor ejemplo nosotros nos fijamos siempre en Italia somos la Italia Vips la Italia Vips copiamos en Suria los fondos se están fijando exclusivamente en España y en Italia el espíritu de la constitución española es un poco en la línea de lo que era la constitución italiana salvando las distancias y de esos polvos vienen estos nodos es decir ahora mismo el tinglao que tienen montado en Italia es muy español y el tinglao que tenemos en España es muy italiano mucho español entonces claro ¿a dónde vamos? lo que no podía ser Manolo es que yo a mi juicio yo no podía pasar esto la sentencia esta y que no pasase nada por supuesto o sea lo que han pretendido hacer esa cosa que han atacado hasta como la cospedal el otro día atacando hasta al juez o sea directamente diciendo porque una abogada del Estado una señora de derecho diciendo que lo que ha dicho el juez es una tontería y que los jueces se equivocan y que no se que tirando por tierra la judicatura a mi me parece una barbaridad porque lo que han pretendido es esto de la sentencia hay que quitarnoslo de en medio y si ocurre algo atacamos más y se han equivocado completamente porque había que no había más remedio que echarse al hombro y decir esto es una cosa que nos ha caído yo si quisiera también vaya compañero que te ha buscado Pedro Sánchez no bueno pero perdona no los compañeros es que lo que no saben los que vayan de viaje con Pedro Sánchez quién es Pedro Sánchez es lo que se llevan también por el camino es que los que van de viaje con Pedro Sánchez es todo España son lo malo yo estoy de acuerdo que cuando alguien tiene la capacidad de unir a todos me comprende algo mal está no pero por eso es lo que decía yo antes que no es virtud de Pedro Sánchez es virtud de lo que hay enfrente pero a ver si me entiende a mí se me revolvían las tripas cuando estaba viendo a Pedro Sánchez con este discurso sacando ahora la bandera de la honestidad la integridad etcétera etcétera un personaje que intenta ir a la Camilo José Cela para conseguir leer su tesis doctoral que yo sí lo he hecho y a mí sé lo que me han dicho y un documento público que tendría que estar disponible a cualquier persona que vaya a consultarla o sea que gente que en lo privado me comprende ningunea no puede mantener un discurso en lo público como es pero Pedro Sánchez ha hecho lo que estratégicamente más le interesaba las encuestas últimamente quedaban que Ciudadanos subía como la espuma el Partido Popular bajaba y que el Partido Socialista también este hombre que ha conseguido ponerse ahora mismo en el centro en el ojo del huracán totalmente pero pensando en España no, no pensando en España pero pensando en él pero pensando en él claro pero a mí me ha quedado colgado de ese tema yo estoy contigo Rivera ha desaparecido Rivera ha desaparecido me parece totalmente cierto es que a Rivera España le importa a Rivera le importa Cataluña pero como ciudadano yo lo que no me podía tragar de ninguna manera es que todo eso que dice esa sentencia todo eso pasara como si hubiera pasado pero vamos a ver que estamos de acuerdo que estamos de acuerdo pero escucha pero haz un sistema para convocar elecciones el López Recio Este en la cárcel si tan limpio eres convoca elecciones hace esto y convoca elecciones si eres tan demócrata porque Rajoy estamos de acuerdo que ha dicho yo dimitiré si no confía en mí el electorado o la cámara y la cámara le ha retirado la confianza y no va a dimitir porque dicen que ellos no se han equivocado en nada allá ellos lo que hagan es su responsabilidad pero lo lógico es que hubieran las elecciones eso sería lo lógico porque es que es contra natura lo que está haciendo Pedro Sánchez es que está pactando con gente que se quiere cargar el propio sistema ¿cómo va a liderar ese proyecto? ¿cómo lo va a hacer? estoy convencido ¿habéis oído los catalanes? los del lazo amarillo los dos ¿los habéis oído? sí, bueno Joan Tardasio que ha dicho que ni sí es un no eso ya es insuperable es que sí cuando fueron a repartir el cero en su casa se metió bajo la mesa que a mí ya ese no sabían dónde le tocaba pero es que no es posible es que está buscando unos socios que te van a aniquilar yo no creo que llegue a nada porque yo estoy convencido de que una vez que pase la moción de censura las elecciones serán a tres meses a seis meses o a ocho meses pero en las elecciones hay primero porque no hay ningún proyecto de gobierno es que ahí está la equivocación esto lo que se ha hecho ha sido una cosa para cargarse a Mariano Rajoy como presidente del gobierno de hecho no hay ningún pacto firmado ni ninguna condición expresa más que que sepamos que no que no que no que recogió las firmas que recogió las firmas sin pedir para qué y presentó la moción sin encomendarse ni a Dios no me refiero a los pactos entre partidos pero esto es una apuesta personal de Pedro Sánchez que ha arrastrado no solo a su partido que va a ser agrave sino al resto del emisor es que los catalanes le están pidiendo que tienen que hablar de tú a tú y que tiene que retirar el 155 y que tiene que liberar y que siga habiendo presos políticos y es bochornoso que todavía le estamos pagando impuestos a estos señores que siguen diciendo que hay presos políticos y esos son los socios de Pedro Sánchez bueno y ahora y ahora con el tema a mí lamentable una reflexión es decir cuando se saca la sentencia de la Gürtel ya nadie habla de que los jueces están en España a merced de los partidos sí cuando salga la de los ERE lo que sí es cierto es que la sentencia de la Gürtel se tenía que haber publicado antes y se esperó a que se aprobaran los presupuestos porque había un voto particular que produjo esa tardanza correcto Manuel pero hablamos de independencia del Poder Judicial la independencia del Poder Judicial ha dejado clara el otro día doña María Dolores de Cospedal hablando de Cospedal Cospedal responde esta tarde ya a Rivera que en el Congreso le ha pedido a Rajoy que dimita para evitar la moción de censura y Cospedal ha contestado diciendo que no va a dimitir así que ya puedo decirlo 40 veces de aquí esta mañana no va a dimitir Rajoy salvo que pueda haber un cambio como muy yo lo que veo es que los y una cosa que pongo encima de la mesa también Pedro Sánchez colocándose de presidente ya tiene algo de que vivir durante toda la vida pensión vitalicia estaría en el Consejo de Estado pensión vitalicia por ser presidente oiga usted no hace mucho tiempo aclaremos una cosa no es que a ver no es que al día siguiente de dejar de ser presidente ya pueda vivir sin trabajar no lo que tiene durante unos años porque recordemos que los diputados no tienen un régimen tributario fiscal laboral como el resto de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia esa es otra no se quedan en paro no tienen un paro que se lo pague la tesorería la seguridad social pero si tienen una indemnización durante según los periodos de legislación de legislatura exactamente pero en el caso de los expresidentes si que tienen una paga son los únicos que si que tienen una paga pero tienen la opción de pasar a formar parte del Consejo de Estado igual que tienen la opción de renunciar y si eres diputado y ojo cuando te jubilas son una precisión exacto bueno por un lado lo de la jubilación pero por otro no es que tengan una paga de 80.000 euros para cada uno no hay un presupuesto que no sabemos cuánto es pero pongamos 500.000 euros al año a dividir entre todos los expresidentes que siguen vivos es decir que cada vez que hay un expresidente nuevo y otro no se ha muerto lo que tocan entre todos se reduce si el diputado quería decir si has estado dos legislaturas te queda la pensión máxima salvo que seas Julián Guita y renuncies a ella y digas que con la de maestro tienes suficiente eso se llama coherencia eso se llama coherencia yo quiero decir que a mi no me parece mal en eso todo lo demás son películas todo lo que cobran todo lo que estáis diciendo no me parece mal en absoluto por una razón te asegura que no se lo estén llevando luego en una puerta filatoria por lo menos no roban para comer si roban roban porque les nacen porque les nacen por cierto precisamente me estaba acordando de una cosa que escribió Emilio Lledó el filósofo este al que antes he citado es una frase nada más pero es que me estaba acordando y voy a intentar reproducirla decía que lo más importante que deberíamos hacer es investigar en quién inculcó a los políticos corruptos esa codicia esa sed de dinero ese afán por robar ¿no es que se puede personalizar a la raíz? estoy imaginándome estoy pensando ahora mismo Enrique estás diciendo eso de Emilio Lledó y estoy pensando en Rodrigo Rato ¿qué necesidad tenía Rodrigo Rato? un tipo que era rico de cuna perdón totalmente ¿y Urdangarín? ¿y Urdangarín? hay una justificación con lo de Urdangarín que es que cuando se fueron a vivir a Barcelona que se sintieron prestados porque eso es lo que era también no pero digo un piso que estaba muy bien pero un piso y en una ocasión en la que fue el rey Juan Carlos allí evidentemente en ese piso nos reunían las condiciones de seguridad para que se alojara y el comentario fue algo así como ¿en estas condiciones tienes a mi hija? amigo mío y fue un poco como decir claro yo con mi trabajo por enchufe o lo que quieras llego hasta aquí que es un muy buen sueldo un muy buen trabajo pero claro llego a tener un pisazo en la Gran Vía Lalletana donde fuera pero un pisazo en el que no puede venir el rey aquí lógico y normal no reúne esas condiciones de seguridad y a partir de ahí fue un poco como decir pues ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo que veo que se hace aquí? y dicen que ese es el origen de todo malo este hombre creía que el yerno malo era Marichalar y al final fíjate que le salió Marichalar es un angelito de la caridad al lado de este personaje un bendito siniestro dicen que el origen de toda la de toda corrupción política viene de la prevaricación y la prevaricación hoy por hoy pues mientras no lleva a la cárcel a la gente alguno va a empezar a ir la jueza ya le ha hecho algunas declaraciones en este sentido bastante contundentes en cuanto a dónde tendrían que estar determinados personajes una cuestión que pongo encima de la mesa otra más ¿cómo afecta la salida a Murcia a la región así de primeras porque off the record antes de entrar al estudio ya se ha dejado caer algo si mañana Rajoy deja de ser presidente del gobierno y lo es Pedro Sánchez el delegado del gobierno de la región bye bye yo no sé si eso la movilización de puestos es de miles y miles de personas a nivel de toda España eso es tremendo pero yo quiero pensar que pase lo que pase mañana si realmente Rajoy o sea Pedro Sánchez gana la moción van a intentar que la estructura tiemble lo menos posible si pero es que legalmente en el caso por ejemplo que he puesto si si hay que nombrar delegados del gobierno pero a lo mejor los delegados del gobierno se nombran en un consejo en un consejo de ministros de dentro de tres meses o de cuatro meses no 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 el delegado del gobierno es automático vale pero quiero decir enrique esto van a intentar poner a los que están esperando desde hace años a pillar cacho de verdad hay muchos compromisos ahí los que hay ahora están pillando cacho o no por saberlo no 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 pero yo no me imagino la situación en la región por ejemplo con el gobierno en Madrid del PSOE por ejemplo con sus socios de Podemos y aquí en la región Paco Bernabé de delegado del gobierno no me lo imagino por un periodo de tres meses no 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 yo no digo que a la semana pero yo creo que los delegados del gobierno nos pasará más allá de 15 o 20 días no llega el 30 de junio que los cambien pero lo siento porque tienen casa nueva y no la va a poder ser no van a estrenar la nueva delegación pero además como delegado del gobierno está dando muchas noticias es un hombre que genera muchas noticias yo creo que este hombre habría que dejarlo como co delegado del gobierno como co pero esa generación de noticias tenía una finalidad última que era consolidar aún más su presencia en los medios para reforzar su visibilidad de que hará una sucesión previsible de López Miras cuando se pegara el también previsible castañazo el año que viene en las autonómicas señor López Miras va a ser el presidente que más inauguraciones ha conseguido realizar la comunidad autónoma de Murcia con menos trabajo con menos trabajo el que más inauguraciones pues mira para lo que le va a servir no pero es bueno eso nunca se sabe nunca se sabe de verdad creéis que va a tener después de las próximas elecciones escucha las encuestas no les dan no les dan tampoco la mayoría absoluta no la van a retener ni de broma ellos estaban diciendo seguramente ellos estaban diciendo últimamente que tenían una encuesta que estaban a dos de la mayoría claro lo que no aclaraban es que esa encuesta efectivamente la tienen en Génova y es a dos de la mayoría sumando a Ciudadanos claro claro bueno pero dicho la mayoría absoluta no van a retener la mayoría bueno además la situación va a ser completamente distinta porque los ciudadanos como ha dicho ya los ciudadanos se han limitado toda esta legislatura como sabéis o apoyar o no apoyar gobiernos y han dicho que ya en las próximas ellos quieren gobernar y van a meterse entonces ya un pacto con el PP sería consejeros y sillones y puestos y cosas lógicamente Ciudadanos ya quiere coger poder ya ha estado es que además se está dando cuenta que obtiene oye o tiene ayuntamientos tiene consejerías tiene o empieza a pillar poder o siempre será a tocar pelo exacto que no llega una pregunta que os quería hacer una pregunta que os quería hacer al hilo de esto como mandar a Ciudadanos o lo imagináis si me permitís evidentemente se dice el pecado pero no el pecador alguien muy notable dentro de Ciudadanos me ha confesado su pánico su preocupación a que manden que es normal si ellos ya tienen miedo con mucha confianza y por supuesto bueno nunca había miedo pero el mismo miedo pero es comprensible el mismo miedo que podía tener el Partido Popular cuando acogió el poder o el Partido Socialista es el mismo no pero el Partido Popular tenía mucha gente que venía pero por eso o es que o cogen poder y empiezan a acostumbrarse a baquetearse con la política en ejecución no solo porque antes no hayan tenido responsabilidad de gobierno es porque hay mucha gente que viene de la nada o si no de la nada del archipiélago que hay rodeando a la nada y claro cuando le das una responsabilidad de gobierno a alguien que no manda ni a su casa es que te la peligramos nosotros los ciudadanos los ciudadanos con minúsculas como se dirá eso la gente que va viendo viendo veedores son veedores eso es hiciente el veedores de ciudadanos que van por ahí tomando nota cuando encuentran a alguien que le parece algún mirlo blanco lo anotan en un papelico y luego se lo dan a Miguel Sánchez señor Pedro Juan Martín ¿tiene usted algo que...? Sí, porque veo que hemos tocado mucho a la clase política pero la corona la hemos respetado y no deberíamos de irnos sin hacer un comentario a usted el favor de comentar lo que pretende yo en la noticia de que vino el rey Felipe VI a Cartagena a visitar estuvo allí con las fuerzas armadas fue a la Algameca que es un sitio muy bonito donde está la base de submarinos y a mí me evocó un pensamiento malvado de hace también unos años cuando el que era su padre que era... el que es el que es que es su padre no le plante el vino en la barriga todavía tú querías hablar de la corona hasta que te hemos visto venga dale dale llegaba al helipuerto de Cartagena ese que estaba en la antigua carretera cuando se iba llegando a Miranda hasta ahora a la UCAM donde está en Santana del puerto de Santana pero no llegaba a visitas oficiales no hacía este tipo de visitas eran visitas no oficiales eran visitas no oficiales con nocturnidad sería una misión especial o algo de esto pero bueno me he evocado la brigada de operaciones especiales la COE sí, sí la brigada de operaciones especiales en Cartagena mira yo te voy a decir una cosa sobre la familia esta he venido esta familia real de la que usted me habla yo no sé por qué joder es que mi forma y nos lo pregunta estoy olvidando los estudios como ya me he jubilado de la enseñanza ya os he dicho que lo de entrevistar a 45 diputados no yo voy a decir una cosa sobre ellos yo he conocido o sea he podido hablar con el rey Juan Carlos con la reina Sofía con este príncipe bueno que ahora es rey y con quien más con Leticia con la reina eso sí que fue princesa son una gente estupenda hombre o sea de verdad además el oficio lo tienen perfecta no no el oficio muy bien muy bien o sea por ejemplo jamás dirían lo que me dijo este Rajoy a mí eso hombre que le han dicho que eres tú jamás sino se quedan con el nombre eso te marcó Enrique se quedan con el nombre es glorioso se quedan con el nombre te lo dicen nieto ay muy bien muy bien son personas yo la verdad es que quiero decirte tengo amigos franceses que han soportado varios jefes de Estado absolutamente impresentables y entonces alguna vez que voy allí a París que tengo familia y tal siempre me dicen que nos envidian a la familia real nuestra porque en general hasta ahora ha sido siempre discreta alguna vez ha metido la pata con lo de matar el elefante o la querida o algo de eso pero que en general no volverá a pasar en general lo hacen mucho mejor que ellos que tienen al jefe de Estado saliendo en una moto en un scooter en un scooter en un scooter a ver al amante y a la otra amante y dos amantes a la vez y un corto sitio entonces ellos dicen que además ellos tienen me lo decía este amigo que es genial me decía con los palacios que tenemos con los sitios tan bonitos y tú fíjate la pinta que tiene el jefe de Estado y la mujer que son se pongan lo que se pongan están horrorosos sin embargo los vuestros se visten a Macron tiene muy buena pinta y su señora también ahora bueno y la otra de la guitarra y que Carla Bruni Carla Bruni la guitarra la mujer de Sarkozy la Bruni yo la veía y decía mira vamos que la guitarra se va a poner aquí al oído a Sarkozy lo único que se le podía reprochar era que llevaba más tacones que mucha transquín pero bueno no saber llevar bien la poca estatura que la de unos señores nos envidiaban un poco pues esa esa cosa de de esta familia lo hacía muy bien y de hecho esa familia ha funcionado fantásticamente durante un montonazo de años yo no te digo que luego se hayan desgastado un poco y se hayan quedado mal pero lo que han hecho esa gente en este como yo he vivido todo eso desde que empezaron hasta que se estropeó un poco la cosa han pasado 40 años ahí de trabajo serio yo creo que hay que recordar también porque siempre se critica mucho quizá con razón que la monarquía es alguien que ya ha nacido y que no se puede votar libremente pero la pérdida de libertad absoluta que tienes en tu vida cuando eres no digo el rey de España rey en cualquier país y en Europa tenemos unas cuantas monarquías parlamentarias en las que el rey es una figura casi emblemática pero que realmente reina pero no gobierna yo ya me gustaría ver a cualquiera cambiar su vida durante un mes por la de cualquier rey de cualquier país sabes la semana que viene donde vas a estar a que hora que vas a comer donde está el váter más próximo por si tiene una necesidad no tienes un minuto de decir bueno yo ahora me voy que es mucho de lo que le achacan ahora a Leticia que quiere ser una reina funcionaria y que los viernes a partir de las dos que no me buscan y los fines de semana me voy ese es el conflicto realmente quiero despedir amigos con el permiso del presentador es lo que tiene es lo que tiene ser copresentador que dice quiero despedir y te dice el presentador ya donde vas yo había una noticia que deberíamos de ir sin comentar no me faltaba y es el aspecto este de subir la edad de los matrimonios a los 18 años no se ha ido presentando eso lo ha propuesto el partido popular en la asamblea lo han aprobado y además han dicho el argumento es poderosísimo porque dicen hombre es preocupante si no pueden sacarse el carnet de conducir ¿cómo se van a casar? claro y no sé qué otra cosa más ¿cómo se van a casar? eso es la cosa pero bien entonces adelante Juan sí lo digo porque vamos a dejar porque no nos va a dar tiempo de desarrollar esta línea lo dejamos para otro día sí pero por lo menos poner la semilla la semilla del pensamiento para que nuestros oyentes la semana que viene venga si necesitan pensar porque llevan una tarde y entonces ¿cómo es posible que a partir de los 16 años se permita a una persona tomar decisión sobre si aborta o no aborta sin consentimiento paterno? porque es mucho más serio el matrimonio ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar? cuidado con la ironía en la radio tienes que ser mucho más maduro cuidado con la ironía en la radio tienes que ser mucho más maduro no se te está entendiendo bien tienes que ser mucho más maduro para decidir con quién va a poner la ruida dice que si hasta los 18 años ahora me acuerdo no se puede obtener el carnet de conducir y no se puede votar que cómo se va a poder una persona estar en condiciones para decidir si se casa o no se casa qué cosas cosa que me parece absolutamente bueno pero yo yo no creo que sea por un tema de edad sino yo creo que es más por un tema de de las bodas forzadas que hay en determinadas culturas y religiones sí pero es que hay otras formas hay otras formas la idea es la correcta pero lo que está claro es que no se le puede obligar a una mujer a casarse por una cuestión religiosa o cultural pero es que eso hace siglos que está resuelto el único problema es probarlo que es el vicio en el consentimiento y eso los romanos hace más de 2000 años lo tenían resuelto en nuestra cultura está probado en otras no en nuestra cultura y en cualquiera el único problema es probarlo que si se fijan con los musulmanes no son los musulmanes que se fijan en los gitanos hay mucha tensión además se nota que se ha subido el nivel de testosterona muy alto yo lo siento ahora mismo te ha notado una subida me he subido de hecho ya me voy a ir para probar si la aprovecho no tenemos sueldo para pagarle a Pedro Juan como presentador en fin qué voy a decir con el permiso del presentador Pedro Juan Martín de la tertulia de los jueves cuando quieras vienes la hora de los miércoles también que vienen los diputados puede venir Enrique Nieto contigo le manda la opinión le manda la opinión y si va le pedimos en Rom que venga la tertulia de diputados y dice que no ya se está poniendo la cosa yo vengo cuando queráis pero realmente la asamblea que ha sido mi segundo hogar más horas he pasado allí con un tonto te tenía que haber puesto una cama allí o sea que has pasado más horas allí que muchos de los que ya están dentro estuve escribiendo crónica parlamentaria dos legislaturas en 18 años una parte es la verdad otra parte es la opinión yo te las leía y luego he vuelto en muchas ocasiones muchas ocasiones porque es un sitio que me es familiar y todo eso además es muy bonito y tú también le tienes que resultar familiar por dentro es precioso y lo peor es que no arde aquello que ya lo intentaron y aquello no arde pero hombre qué foto aquella tomar mol y eso que no arde somos los únicos de España que va nuestro propio parlamento qué foto dijo alguien los segundos porque los primeros fueron los alemanes con el Bundestag he dicho los primeros de España y quintos de Alemania bueno hay complejidad con felicidad en el presentador no se han puesto en esa banda de casualidad no te piensas hombre hombre quiero despedir leyendo una serie de tweets que me han resultado graciosísimos mientras que os escuchaba y yo sé que además a mi gente también les va a hacer gracia no 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 son los tweets nuestros esto sería como ya como que no es demasiado porque no 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 es que han puesto cara en el control de decir wow que no hombre no leas está muy bien hemos tuiteado ya cuando acabe la tertulia lo veis a un nivel de verdad pero es que quiero leer otros tweets que ha publicado una revista online que todos conocéis que es Jotdown Magazine hombre que grande son geniales y en el twitter la bolita la bolita en el manejo esa bolita negra que se asemeja a la bola negra del billar con el logo de Jotdown los leo y si queréis comentáis y si no básicamente lo que vais a hacer es partiros la caja porque es que una ristra porque están contando lo que pasa en el congreso decía el primer tweet de Jotdown Magazine lo siguiente turno de Albert no os riáis este ha sido el primero continúo ciudadanos no tienen noticias del señor Rajoy ni una llamada ninguna noticia le tiembla la barbilla ha dicho agujero son tweets uno con otro repito esta tarde pero estamos a tiempo perdón es tarde pero estamos a tiempo vendó pelcosa está a punto de decirle a Pedro que le espera en el parking un parking lleno de españoles libres e iguales dale una colleja se ha atascado esto hay que imaginarse a Albert Rivera haciendo su speech su discurso en el congreso y voy terminando dice va a votar sí a España ya ha pagado la letra del himno eso es lo que le pasa y se están perdiendo el punto y coma y el bidé pilares de la civilización gracias aprovecho para hacer propaganda de una turno de la revista jotdown que es que cada mes compro y leo de punta a punta porque me parece una de las publicaciones más interesantes que se hacen en España maravillosa muy bueno los felicitamos desde aquí artículos son esos artículos que no pueden meter en el país o en el país semanal porque son muy largos o esas entrevistas tremendamente hay entrevistas de Enrique González ahí magníficas pero es periodismo verdad es periodismo del que merece la pena pagar por leer sí señor una apuesta que yo creo que no saca mucho dinero porque realmente si pasan las páginas hay muy poca publicidad muy poca y que básicamente es una apuesta es decir el periodismo de calidad se paga con el lector que compra la revista sabéis que la compró el grupo Prisa el último tuit dice ojo Pedro con la mano en el bolsillo y la americana desabrochada son unas figuras me quedo embarazada solamente de la imagen mental es brutal yo recomiendo no obstante seguir con atención el twitter de la radio porque el de la nuestra digo también evidentemente porque no solo se informan sino y se hace buen periodismo sino que además también le echamos mucha salsa la misma que hoy los contretulios han puesto aquí yo me despido Pedro Juan por favor gracias muchas gracias a nuestros oyentes muchas gracias a los que nos han acompañado en la mesa sobre todo al sector izquierdo que ha estado más activo a los patrocinadores también bueno los patrocinadores también porque son los que pagan eso es y me ha preocupado la complicidad que hay en el sector derecho no te preocupes son amigos yo creo que eso estaba arreglado de antes para que él y yo nos enfademos aquí nos peleemos ha quedado muy bien ha quedado que nosotros terminemos la frase que uno empieza como si estuviéramos si nosotros no nos podemos pelear si nosotros estamos fíjate nada más nos te he preguntado por nuestra playa de los rutias así me gusta la izquierda con su propia playa sí señor la hemos acotado tú no puedes entrar por ejemplo te puedes bañar este año ya si tú te atreves sí si tú te atreves sí le he preguntado que si se puede ya bañar este año a la gente de los rutias hombre pues entre el mar menor y las carabelas estas portuguesas que están llegando al mar menor las carabelas no aguantan el calor de este verano ya lo veremos ya lo veremos espérate porque yo no la he visto nunca el año pasado nos bañamos todo el mes de julio en agosto también podremos y si no en agosto también ¿qué? ¿también qué? podemos podemos que bueno que bueno eso es maravilloso amigos podemos haber hablado del chale el chale de la micol a mí más que el chale me interesa el agua del chale porque es agua no para una piscina sino para un cuarto de aperos y la cédula de habitabilidad porque no sé si esta mañana han dicho que no se puede que luego nos comprometan no te lo digo porque ya verás tanto hablar de hemos cortado pero puedes seguir que tantas cosas dicen sobre la bondad de la vida y ser coherentes y todas esas cosas y el panorama de ese chale por lo que voy leyendo no tiene célula de habitabilidad no tiene permiso para la piscina no pagan el IBI por la piscina porque no está declarada un casoplón un casoplón y encima un casoplón un casoplón más que chale pero bueno que tenga un casoplón estupendo yo tengo un casoplón cojonudo pero que tú tienes lo tienes todo regulado pero yo pago todo lo que tengo que pagar es decir sobre ese tema había que leer hoy a tu colega Ángel Montiel sí, sí, lo he leído lo he leído pero es que Ana García la leó es una periodista muy seria magnífica bueno compañera hombre, magnífica y que no coja esa señora el teléfono a la periodista para decirle nada desde el principio pero bueno ya se ha creído eso es un político coherente y que está al lado del pueblo y se ven cosas además ahora que lo has dicho quería comentarlo fíjate ayer con lo de la colilla mal apagada en el moneo no habían pasado ni media hora cuando el twitter de esa hora Murcia y lo quiero decir y criticarlo de verdad duramente porque es que me parece una salida de tono impresentable ya estaban tuiteando que había habido un incendio lo primero de todo que dijeron en un tweet y está ahí hay capturas por si lo han borrado que espero que no porque uno mete la pata y la mete y no pasa nada pero dijeron literalmente que había un incendio y además llamaban al orden a Ballesta porque parece ser que hace dos años se habían hecho una reclamación a propósito de los procedimientos de cómo desalojar los edificios públicos etcétera y que no estaba todo en orden sin embargo el edificio se desalojó de manera inmediata y no pasó nada pero yo entiendo que es una forma de hacer política un poco chusquera de tirar un tweet de esa manera y decir incendio claro a las 10 y media de la mañana imagina la gente trabajando pues hubo mucha gente que tuvo que tirar de llamada telefónica para preguntar si la gente que estaba allí dentro sus familiares estaban trabajando si les había pasado algo yo creo que son cosas son feas y que en política la verdad que no todo vale ni siquiera en el teatrillo de la política y cuando lo leí la verdad que me dio en fin me pareció bastante desagradable creo que últimamente no están nada finos y lo del twitter hay que manejarlo lo de las redes en general hay que manejarlo mejor porque los carga el diablo señor presentador diga y despida antes de irnos yo quisiera que nuestro oyente compartiera un buen augurio que le voy a dar a nuestro compañero Manuel que es su cumpleaños además su cumpleaños porque además él es nativo del primer decanato de Géminis lo de nativo y este año que ha cumplido hoy años lo hace con la luna con la luna llena es decir que fue ayer noche y la va a tener presente y eso es un buen augurio para este año en todos los proyectos que se inician es una buena luna esta mañana he comprado dos boletos boletos de la once porque he intuido algo bien bien y a Pedro Sánchez todavía le afecta lo de la luna lo de la luna le afecta bueno tengo que decir por si no lo conocéis que Pedro Sánchez es tauro y es malo meterse con un tauro con la luna esta pero tú eres como la jueza esta que están investigando exactamente de la misma es que me la he evocado que el titular lo puedes vender al revés y no sé cuál de los dos es más terrorífico investigan a una echadora de cartas que posiblemente trabaje como jueza no sé cuál de las dos formas de verlo que es tarotista no no es que ese es el titular pero si le dan la vuelta me sigue pero es igual a Pedro Juan lo vi el otro día en el en el aparcamiento de la universidad poniendo ojicas en los coches yo tengo que reconocer que me saco un sobresuelo ahora en época de exámenes porque le vaticino pero lo declaras si si yo al IRP y no tiene incompatibilidad no tengo incompatibilidad el problema con la jueza es que si ella tiene incompatibilidad porque se llevaba el gato al agua al juzgado se llevaba el gato al juzgado y entonces bueno yo eso no lo veo mal dijo que era un ayudante su asistente la que está las cartas entonces un periodista se fue y apareció ella no pero tampoco en el régimen de incompatibilidad de los jueces ni siquiera pueden tener negocios que aunque sean los propietarios sea otro que los gestione le encendió una vela y le sacó el gato y tal y el periodista se quedó así un poco de mal pero pero si si bueno estas son cosas que nos sorprenden es decir yo creo que son noticias estas noticias son interesantes a ver si ahora que me calla un segundo y me he quedado mirando el whatsapp ya os vais a quedar sin argumentos bueno familia ha sido un gustazo la verdad que son las 7 y 27 hemos batido el récord de audiencia seguro no tengo duda y de duración también seguro es el que hemos batido y también hemos batido otro récord más que es el de divertirnos porque hemos echado un rato estupendo la verdad bueno felicitarte por las 13 copas hombre gracias presidente siento que siento que te hayas quedado sin entrenador si la verdad que lo lamento estoy jodido por eso se ha notado esto si te afectará mucho en tu vida personal hasta las 10 de la noche yo a las 10 de la noche ya soy otra persona otra vez sí 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 Madrid siempre tiene que seguir la vida sigue ¿qué le vamos a hacer? le echaremos de menos a Zidane la verdad ha sido un señor gracias lo dejamos aquí Antonio Rentero Nacho Cerezuela Enrique Nieto Pedro Juan Martín y don Manuel Segura que hoy es cumpleaños muchas felicidades de nuevo muchas gracias de nuevo gracias a los 5 por venir da encanto estar con vosotros en la radio gracias gracias a ti en la radio bien hombre espérate un segundo un segundo vale dame 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 el micrófono a ver ¿ya puedo? ¿cómo será de rápido mi control? que he dicho lo que he dicho y me ha quitado el micrófono directamente aquí en la antena me ha dejado sin micrófono ¿qué ganas tiene de irse? ¿qué ganas tiene de irse? con lo gusto que estamos déjanos aquí un poco más hombre lo dejamos aquí ahora sí cuando yo te haga un gesto ya puedes despedir y cerrarme el micrófono porque si no quedaría feo lo dejamos aquí volvemos el lunes en las cosas como son tenemos tertulia de diputados hoy ha habido pleno en el ayuntamiento de Murcia con lo que seguramente encontraremos cosas interesantes que contarles a todos ustedes pero eso será hasta entonces en ese transcurrir habrá más radio aquí en ROM a partir de las muy temprano mañana por la mañana ni me acuerdo y en las redes sociales y en el podcast que ustedes lo pasen bien adiós sé fuerte María chau 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 chau